Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que anden bien, por acá todo tranqui y con ganas de subir un vídeo sobre Last Guardian que está por salir. Es un vídeo comentando un poco porque al ser haber jugado los anteriores juegos del amigo Fumito Wedo, que es el creador, como fueron ICO y como fueron Yavos de Colosos. Quiero hacer como un vídeo advertencia o algunos consejos para los que no saben si comprarse el juego, no comprárselo o de qué va. La verdad que es un juego, es un género de juego muy único, o sea no tiene algo, no hay algo parecido y creo que el error principal que está haciendo Sony es querérselo vender a todo el mundo. Entonces, ahí es donde quiero, en eso quiero hacer hincapié en que Sony está haciendo lo mismo que hizo con No Man Sky. Con No Man Sky ellos lo vendieron como un juego masivo, ellos vieron la oportunidad y lo único que importa, como las grandes empresas, es venderlo a la cantidad máxima posible de gente, ¿no? No importa si después las críticas son buenas, malas, lo único que le importa es que lo vendan a... Mientras más personas, ellos son más exitosos. Entonces lo que quieren es vendérselo a mansalva a cuanta más gente se pueda. Para que sea una idea, yo soy, hablo con, no quiero decir con autoridad, pero realmente yo jugué ICO en su momento en PlayStation 2 y yo jugué Shadow of the Colossus en su momento en PlayStation 2. De hecho, después me volví a comprar la remasterización que salió para PlayStation 3, ustedes lo pueden ver en los logros. Y la verdad que es un juego que es una saga en la que no es masiva, no es un juego para... Sony no tiene otra cosa que vender este fin de año, es lo único, exclusivo que tiene, importante. Pero es importante por lo que es la obra de Fumito Veda, porque es un juego muy particular y a los que nos gustó, es único y lo tenemos en nuestras joyas de juegos, en nuestro Olimpo de Juegos, por decirlo de alguna manera, por lo emocionante que fue Shadow of the Colossus, por la verdad que lo emocionante que fue ICO también, pero no solo por las emociones, la verdad que son juegos únicos, ¿no? Pero no son juegos masivos, o sea, no se puede... Sony está poniendo hincapié en este juego para venderlo la cantidad, mientras más gente lo venda mejor. Lo que no se da cuenta es que es posible que le pase como en No Man's Sky, en donde es un juego para nicho, el ICO no llegó al millón de copias vendidas, el Shadow of the Colossus apenas pasó, creo que pasó el millón y no sé, hasta ahí nomás, si es que lo pasó, ¿eh? Está en 200 y pico en ranking de los más vendidos de PlayStation 2, y ni hablar el ICO que vendió, pero nada, está ranking 500 y pico en los juegos de PlayStation 2. Entonces Sony quiere poner como un juego triple A, un juego que dio que hablar en una de tres, como lo fue cuando en aquel épico primer video, allá hace tantos años, y entonces es como que tomó eso y la prensa le da manija y Sony le da manija y lo ponen como si fuera un GTA que sabe que es un juego masivo que le gusta a todo el mundo, o un Battlefield que sabe que es un juego masivo, y lo ponen a ese nivel, como si fuese un juego masivo y que te vas a emocionar, cosa que me parece tristísimo vender algo como que te vas a emocionar, porque eso de última viene solo, o sea, si yo me emociono o no con algo, es problema mío, pero no me podés vender algo diciendo, no, mira, con esto te vas a emocionar, o con esto te vas a reír, no, decime que es una comedia, yo después veo si me río o no. Ellos venden, es terrible a veces las campañas de publicidad, o no sé quién maneja publicidad en Sony, pero es un desastre. Después pasa lo que les pasa con No Man's Sky, ¿no? Total, venden un par de millones, a ellos no les importa, pero la prensa contenta, alabando a Sony, ah, qué bueno, qué bueno, y el juego era un desastre en No Man's Sky, era un desastre por todos lados, o sea, sangraba por todos lados el juego. Recién ahora, meses después, recién abrieron la boca para poner un parche nuevo la gente de Hello Games, pero están haciendo exactamente lo mismo, están vendiendo un juego de nicho como masivo, un juego que por ahí venda un millón de copias, o menos, o un poquito más, pero, y si los vende de más, es gente que se va a ensartar mucho con el juego este, porque es un juego que no va a tener una jugabilidad pulida, es un juego que va por otro lado, que tiene su propio ritmo, que es muy, muy, pero muy de puzles, no va a tener casi acción, este, y la verdad que lo están vendiendo como si fuera un super triple A, de una, de una super empresa, cuando, la verdad que ellos, el primer ICO fue un juego de nicho, el show de Colossus fue un juego de nicho, y este posiblemente termine siendo un juego de nicho, aunque Sony diga todo lo contrario con su, con su campaña. Pero bueno, tengan mucho cuidado, no es un juego para comprar a precio completo, es un juego que va a durar 10 horas, 15 horas como mucho, es un juego de una pasada sola, así que yo diría que esperen, vean las reviews tranquilos, y que esperen a que baje un poco, me parece que va a ser una estafa para los 60 dólares, salvo para el que lo super quiera jugar, obviamente, eso desde ya está bárbaro para el que lo quiera, pero bueno, ese sería mi consejo, conociendo la saga, y habiendo jugado los anteriores dos juegos de fumito húmedo. Así que bueno, espero que les haya gustado, no tenía otra forma de grabarlo que así en este momento, así que les pido disculpas por la calidad, pero bueno, espero que les guste igualmente, que tengan en cuenta el consejo, y bueno chicos, nos estamos viendo, y nos vemos jugando, un saludo, chau chau.